En las sesiones anteriores estuvimos trabajando y entendiendo lo que fue el proceso de óxido reducción. En ese proceso les había comentado y varios de ustedes también habían colocado en sus experimentos que el proceso de óxido reducción, en primer lugar era un cambio químico porque se daba un intercambio entre electrones de dos sustancias que se estaban relacionando en un medio que era el medio físico, el ambiente normal, el natural que todos compartimos. Entonces, toda esta primera parte la vimos más conceptual. Lo que esta semana vamos a estar trabajando fuertemente será el cálculo de aquellos números de oxidación, que son aquellos valores que nos permiten entender, uno, cuántos electrones están intercambiando entre las sustancias, dos, quién da y quién recibe y tres, debido a que hay una transferencia de electrones, entonces, quién es el que recibe y se reduce y quién es el que da y se oxida. Entonces, estos son los aspectos que vamos a estar trabajando el día de hoy. Les voy a pedir, por favor, que el día de hoy coloquen en sus libretas la fecha y el título, cálculo de números de oxidación e identificación de los agentes, reductor y oxidante. El día jueves lo que hicimos fue analizar algunas reglas para identificar el número de oxidación en cada uno de los elementos. Hoy vamos a recordarlas. En primer lugar, el oxígeno siempre tiene como número de oxidación menos dos. ¿Sí? Menos dos. Los números de oxidación se colocan arriba del elemento que les corresponde. Entonces, aquí, CO2 es dióxido de carbono. Entonces, debido a que el oxígeno está acompañado del carbono, el número de oxidación de este es menos dos. Ahora, habíamos mencionado también en esta parte teórica que cuando un elemento se oxida y el otro se reduce, entonces la suma de los electrones, tanto de transferencia como de aceptación, es cero. Entonces, aquí, la pregunta será, ¿qué número de oxidación tiene el carbono dado que el número de oxidación del oxígeno es menos dos? Para saber qué número le corresponde al carbono, hay que entender que cada una de las moléculas, o más bien, cada uno de los átomos del oxígeno, da menos dos electrones. Entonces, dado que hay dos átomos, entonces, ¿qué está pasando? Que hay menos cuatro electrones para aceptar. Entonces, este menos significa que está aceptando cargas, cargas negativas. Por lo tanto, se está reduciendo. El elemento que se reduce es O2, porque tiene carga negativa. Eso quiere decir, repito, que está aceptando electrones. Está teniendo más electrones que protones, porque cuando acepta, entonces incrementa el número de electrones. Por lo tanto, se está reduciendo. El elemento que se oxida es aquel que va a donar esos electrones. ¿Quién los va a donar? Pues en este compuesto, el carbono, C. Ahora, ¿qué número de oxidación va a tener el carbono si con menos cuatro debe de dar cero? ¿Qué número debe de tener? Pues positivo, cuatro positivo. Cuatro positivo con menos cuatro da cero. Entonces, el número de oxidación del carbono es positivo, más cuatro. Ahí está. Aquel elemento que tenga carga positiva, quiere decir que se está oxidando porque está donando electrones. Al momento de donar electrones, el átomo se está quedando con menor cantidad de electrones y, por lo tanto, el de protones ahora es más grande. El de protones, al ser más grande, hace que el átomo en sí se vuelva uno con carga positiva. Aquel átomo que va a aceptar a los electrones se va a reducir. ¿Por qué? Porque va a tener más electrones en su estructura atómica. Van a ser más electrones ahora que protones. Es decir, su carga es negativa. Vamos con el siguiente ejemplo. Azufre y tres átomos de oxígeno. Primero vamos a colocar aquellos números de oxidación que nosotros sí conocemos. El oxígeno tiene un número de oxidación de menos dos. Esto se lo deben aprender de memoria. Oxígeno es menos dos, es un número de oxidación. Ahora, cada átomo de oxígeno va a aceptar a dos electrones. Es decir, va a tener carga negativa dos. Ahora, ¿cuántos átomos de oxígeno hay? Pues son tres. Entonces, en total, ¿cuántos electrones necesitamos? Menos seis. ¿Por qué? Porque el primero va a aceptar dos, el otro dos y el último dos. Entonces, necesitamos, esos tres electrones van a aceptar seis. Perdón, esos tres átomos de oxígeno van a aceptar seis electrones en total. Por lo tanto, el azufre va a tener como número de oxidación el mismo número de electrones, pero con signo distinto. Más seis. Ahí está. Para que al momento de sumar con el seis de los oxígenos, esto nos dé cero. Es siempre un equilibrio. El número de electrones que se van a aceptar son los mismos que se van a ceder, solo que mucho ojo con los signos. Aquel átomo que cede electrones queda con carga positiva, y aquel que los acepta queda con carga negativa. El elemento que se oxida es siempre el que queda con carga positiva. En este caso, azufre. Y el elemento que se reduce es el que queda con carga negativa. O tres. Vamos con el siguiente. O dos. La siguiente regla que habíamos comentado el día jueves era cuando un elemento está solito, no hay otro átomo que lo acompañe, no hay otro elemento distinto que lo acompañe, el número de oxidación es cero. Porque no está intercambiando, no está aceptando ni está donando absolutamente nada. Está solo. Por lo tanto, el elemento que se oxida no hay. Ponemos aquí una marca, vacío. El elemento que se reduce tampoco, porque el elemento en sí está solito, solo tenemos dos átomos de oxígeno. No hay otro elemento que lo esté acompañando, y por tanto, su número de oxidación es cero. Ahora, vamos con el siguiente. ¿Qué número de oxidación tendrán 2H2? ¿Qué número de oxidación tendrán 2H2? ¿Qué piensan? ¿Qué piensan? ¿Qué piensan? ¿Cuál sería, chicos? ¿Cuál sería, chicos? Para dos átomos de hidrógeno, 2H2, como hay un solo elemento, no se está acompañando de otro, el número de oxidación es cero. ¿Podrá haber más de un átomo? Sí. Pero, el átomo mismo es el mismo elemento. O sea, el átomo que hay, el número de átomos que se tienen en este elemento, pues es el mismo, es siempre de hidrógeno. Entonces, no existe un elemento que se oxide y tampoco que se reduzca. Vamos con el siguiente. Este, sodio y oxígeno. Aquí sí. Va a haber números de oxidación porque son dos elementos diferentes. Por lo tanto, van a compartir electrones. Ahora, vamos a ver quién es el que da y quién es el que acepta. El oxígeno tiene como número de oxidación menos 2. Repito, este menos 2 quiere decir que va a aceptar 2 electrones. Es decir, es el elemento que se reduce. O 2. O solo O. En este caso, solo hay 1 átomo de oxígeno. Ahora, este oxígeno necesita de 2 electrones. ¿Quién le va a dar esos 2 electrones? La molécula del sodio. Ahora, hay 2 átomos de sodio. Si hay 2 átomos de sodio, quiere decir que cada átomo le va a dar 1 electrón. Por lo tanto, el número de oxidación del sodio es más 1. ¿Cuántos átomos de sodio hay? 2. Los subíndices siempre nos indican el número de átomos que hay de un elemento. Entonces, como hay 2, pues entonces, 2 electrones se donan, otros 2 se aceptan y estos siguen estando en equilibrio. El elemento que se oxida es el sodio porque es el que va a dar a los electrones. Y vamos con el último. El calcio, el carbono y el oxígeno. Aquí este compuesto ya no es de 2, sino de 3. ¿Cómo vamos a hacerle cuando es de 3? Vamos a anotar aquellos números de oxidación que sí conocemos. El oxígeno tiene como número de oxidación menos 2. ¿Qué otro conocemos? ¿El del carbono? No, no, el del carbono no lo conocemos. El del calcio, sí. El del calcio lo conocemos. ¿Cómo es que lo conocemos? Porque acuérdense, además, que el número de oxidación de la familia 1 de su tabla periódica es más 1. ¿Sí? Aquí, más 1. Y el número de oxidación de todos los elementos de su grupo 2 en la tabla periódica es más 2. Ahora, ¿qué elementos están en este grupo? El berilio, el magnesio, el calcio. Aquí está. Entonces, dado que el calcio está en el grupo 2 de su tabla periódica, su número de oxidación es más 2. Está en el grupo 2 de su tabla. Estos dos números de oxidación ya me permiten saber cuál es el número de oxidación del carbono. Ahora, no olvidar la cantidad de átomos que hay de cada elemento. Hay solo un átomo en calcio. Entonces, aquí, para realizar las cuentas y que nos quede cero, esto es más 2 carbono, no lo sabemos. Ahora, del oxígeno. Cada oxígeno necesita 2 electrones. Entonces, dado que hay 3 oxígenos, se van a necesitar 6 electrones. Para que esto quede igualado a cero, ¿cuántos electrones hacen falta? Si ya tenemos 2 para llegar a 6, ¿cuántos hacen falta? ¿Cuántos electrones hacen falta? ¿Qué preguntó? ¿Para que esta operación de aquí abajo de cero, ¿cuántos electrones hacen falta? Cuatro. Entonces, el carbono es el que va a dar esos 4 electrones. Muchas gracias, Adrián. Entonces, hay 4. Su número de oxidación del carbono es 4. De tal forma que los 2 electrones del calcio con los 4 del carbono se completan los 6 que el oxígeno va a requerir. 2 más 4, esto es 6, menos los 6 del oxígeno, ya me da cero. Ahora, ¿qué elemento se oxida y cuál es el que se reduce? Carbono, no, calcio y carbono. Calcio. Creo que el elemento que reduce va a oxígeno porque ahí representa el número 3. Es O3. Así es, se va a reducir porque es el que va a aceptar electrones, es el que tiene carga negativa. Muy bien. Bien, chicos, por favor, copian la tabla con el elemento que se oxida cada uno de los elementos que se reducen y, por favor, también, en esta ocasión, les voy a pedir que copien los elementos de la familia 1 y los elementos de la familia 2 con sus respectivos números de oxidación. Los de la familia 1, recuerden, tienen número de oxidación más 1 y los de la familia 2, entonces, más 2. Voy pasando lista en lo que ustedes van haciendo. Maestra, entonces, si digamos, son de la familia 3, tendrían 3 números de oxidación, ¿no? sería más 3. Ok, entonces, aparte, está ordenado así por número de oxidación, ¿no? Exactamente, pero, ojo, solo hasta la familia 3. Los de la familia 4, 5 y demás ya son diferentes, son otros elementos que, por la naturaleza que tienen, pueden variar en el número de oxidación de acuerdo al tipo de compuesto que puedan formar. Los que no varían son los primeros 3 grupos, el grupo 1, el grupo 2 y el grupo 3. Esos tienen número de oxidación fijos, más 1, más 2 y más 3. El oxígeno también, siempre va a tener menos 2 como número de oxidación. Ok, gracias. Sí, por nada. Voy pasando lista, chicos. También vamos a copiar los cuadritos naranjas y amarillos, ¿verdad? Sí, son esos dos primeros grupos de esta tabla periódica con sus números de oxidación, por favor. Más 1 y menos, perdón, más 1 y más 2. Sí, más 2. Gracias. 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 Chicos, anuncio importante. A los chicos que presentan recuperativo, el recuperativo acuérdense que va a ser el 29 de abril, ese día les va a tocar presentar su examen de química. ¿Cómo va a ser la dinámica? Va a ser bastante similar a la que vamos a llevar en matemáticas. El 29 de abril, a las 12 del día, se van a conectar a mi enlace, es decir, a este en el que ustedes están, ¿sí? A las 12 del día se conectan puntuales, por favor, y les voy a compartir por Classroom el examen, ¿sí? ¿Es en matemáticas el jueves? ¿Mía? ¿Qué pasó? ¿Que a las 12 es matemáticas para que entramos ese enlace? Ah, pero solamente los que van a presentar examen, ¿sí? Entonces, a los chicos que nada más van a presentar examen, a ese día, a esa hora, perdón, van a entrar, ¿sí? Bueno, 29 de abril es química a las 12 de la tarde, es prácticamente cuando ustedes terminen sus clases regulares. A esa hora se conectan conmigo y yo les voy a entregar el examen, les voy a enviar por Classroom el examen de la materia. En este caso, como es química, es un cuestionario. El cuestionario, ¿cómo es que lo deben entregar? Una vez que yo les envíe la tarea, o más bien el examen, van a copiar en la libreta las preguntas y las van a responder ahí mismo. Son 10 preguntas que deben responder en aproximadamente 40 minutos. Es como el tiempo de una clase regular, ¿sí? Entonces, mucho ojo. Conéctense puntuales para que puedan abrir el examen al momento y aprovechen todo el tiempo, los 40 minutos que va a durar esa aplicación de examen. Los resultados, pues todavía no nos han informado por dirección hasta cuándo se los vamos a dar, pero una vez que nos informen, entonces se los comunicaremos a cada uno, ¿sí? Cuánto habrán sacado en los exámenes y entonces cuál será su calificación final de la asignatura para los trimestres en los que les fue mal. En el caso de química, pues solamente en el segundo trimestre hubo personas a las que les fue mal. Entonces, la calificación que saquen en el examen se va a ver reflejada en la calificación final del segundo trimestre. Es como, de hecho, por eso se llama recuperativo. Es como algo extra, un trabajo extra que a ustedes les permite salir de esa zona de baja calificación. Si ustedes sacan muy buena nota en el examen pueden llegar a tener hasta 8 de calificación y eso les mejora también el promedio de su tercer año. Así que aprovechen, chicos, repasen, estudien con calma y a conciencia para que les vaya muy bien en el examen del día 29 de abril para química. El 27 de abril es de matemáticas, ¿sí? No se me vayan a confundir. El 27 de abril es mañana, es el de matemáticas. Misma dinámica, como les comenté en la clase de mate, se conectan a las 12 conmigo. Les envío el examen, ustedes copian el examen en su libreta y también lo deben responder ahí con todo y procesos. Si no hay un procedimiento ahí, entonces el examen se anula. Si solamente me colocan sus respuestas y no veo cálculos ni ningún otro procedimiento, entonces las respuestas van a quedar invalidadas. Muy bien. Entonces, ¿alguna duda sobre esta aplicación de los chicos de recuperativo? ¿Nada, nada? Ok. Entonces, si no hay nada, aclaración para la entrega de esta tarea el día de hoy. Con todo y los números de oxidación y los procesos de equilibrio de aquí abajo, ¿sí? Por favor. Gracias por ver el video. 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 Ya terminé, maestra. Ok, chicos. Si ya concluyeron, ya pueden hacer la entrega. Y ya no les quedaría pendiente entregar para el día de hoy la parte de química. Esto se entrega en Classroom, se anexa y, pues claro, tiene un valor. Entonces, si ya concluyeron, lo pueden subir de una vez para que no tengan que esperar hasta la tarde y hacerlo. Bien. Entonces, antes de que la sesión concluya, un repaso rápido. ¿Cómo es que se determina un número de oxidación? Primero, en el compuesto químico debemos colocar aquellos números de oxidación que sí conozcamos, porque sabemos que hay muchísimos elementos de la tabla periódica, los cuales no siempre tienen el mismo número de oxidación, pero hay otros que sí. De acuerdo a la familia a la que pertenezcan, van a tener ese número de oxidación. Los elementos de la familia 1 tienen número de oxidación más 1. ¿Eso qué quiere decir? Que van a ceder un electrón cuando se combinen. Los elementos de la familia 2 tienen un número de oxidación de más 2. Quiere decir que cuando se combinen con otros elementos, estos de la familia 2 van a dar dos electrones. El oxígeno tiene el número de oxidación menos 2, siempre va a ser menos 2. Y entonces, cuando nos den un compuesto químico debemos ubicar esos elementos y colocarles de una vez los números de oxidación. Ese es el primer paso. Segundo paso, considerar el número de átomos de cada elemento. Sí, por ejemplo, en el primer caso de la tabla teníamos CO2. El oxígeno sabemos que su número de oxidación es menos 2, pero hay dos átomos de oxígeno. Eso que quiere decir que en total el oxígeno va a necesitar a 4 electrones. Estos 4 electrones son los que va a dar el carbono. Entonces, el número de oxidación del carbono es más 4. Porque al dar esos 4 electrones, él se queda con una carga positiva. Entonces, ese es el siguiente paso. Notar el número de átomos que hay de cada elemento. Y el paso número 3 es desarrollar esa suma de cargas positivas y cargas negativas. Una vez que nosotros identifiquemos qué número de electrones se necesitan, entonces son los que se van a donar. Cuando nosotros sumemos los números de electrones que se dan con los que se van a acertar, esa suma nos debe de dar cero. Al momento de que nos dé cero, ya están determinados los números de oxidación. Y en ese momento, pues, podemos decir el elemento que se oxida y el elemento que se va a reducir. El que se oxida siempre es el que va a donar electrones. Y el que se va a reducir siempre es el que va a aceptar a los electrones. ¿De acuerdo? Bien, chicos. Entonces, por la clase del día de hoy sería todo. A ver, Emily. No, tú no vas a presentar el examen. Solamente van a presentar exámenes los chicos a los que yo les haya mandado mensaje directo. Y ya tienen las guías, igual sus tutores ya lo saben, así que todo ya está comunicado. Si no les llegó ningún mensaje, si sus tutores tampoco les cuestionaron sobre esto, pues no, no van a presentar ningún examen. Ni en química, ni en matemáticas. Así que no se preocupen ni se me asusten por el momento. Los exámenes que todos van a presentar, que son los mensuales, van a ser aproximadamente a mediados del mes de mayo. Entonces, en ese momento van a presentar ahora sí todos, pero van a ser los exámenes del mes, del tercer trimestre. Muy bien. Bien, chicos. Bien. Entonces, solo van a presentar que son exámenes recuperativas a las personas. A las personas a las que les mandé mensaje. Así es. Bien, chicos. Entonces, sería todo por el día de hoy. Gracias. Y nos vemos el día miércoles. Cuídense mucho. Hasta luego. Adiós, maestra. ¡Gracias!